Hola, aquí estoy. Soy yo, Don Orange. Estoy en la casa de mi abuela y espero que me fui para apoyar a mi prima Pamela. Así que espero que todos apoyen para apoyar a mi prima. Y también otra cosita más. Ya sé de cerca mi cumple. Es este viernes. Y va a estar chidísimo. Primero vamos a pasar ahí a Liverpool o también ahí al cine para ver Guardianes de la Galaxia volumen 3. Hay rumores que dicen que la de Guardianes de la Galaxia pues es muy traumante. Así que tengo que averiguar qué pasó en el final. Así que esperemos que todo salga bien. Ah, y otra cosa más. Rumoricen que hayan expoliado la de Elemental, la de Disney Pixar. Ya saben, la de Agua y Fuego. Pues no, creo que hayan... Disney creo que... Bueno, alguien expolió el libro y lo... Bueno, alguien publicó el libro de Elemental y lo expolió todo. Bueno, esa es mi teoría. Aunque hay rumores que dicen que pasó en el final Elemental. Así que no he visto el libro. Así que no quiero que nada me expoliee. Porque me choca. El fin. Bueno... Bueno, Donoran se va. Voy a disfrutar con mis abuelos. Así que hay los vidrios. Ah, y otra cosita más. Mi cómic le va bien. Le va bien. Estoy haciendo con la segunda parte de mi cómic. Y esperamos que todo salga bien. Así que adiósito. Donoran se va. Adiós.